Oigan a estos, ¿Cómo odian a los salvadoreños? Tanto odia a los salvadoreños este mal nacido, solo porque los salvadoreños eligieron al presidente Nayib Bukele para que limpiara el país de tantos mandilleros en las calles. Ese tipo ha de haber huido del régimen de excepción. Te mostramos en un material lo que dijo de los salvadoreños. Si la aceptación popular que tanto tienen ahí Bukele es genuina, ignorancia pura. Como pueblo son ignorantes y decepcionantes a la vez. Aquí tengo, mira, aquí tengo este librito que mira, aquí lo he puesto para callar pocas. Ah, que por cierto, este nombre que tengo aquí yo, entre paréntesis, es un nombre 100% original mío que me lo inventé, que es el nombre científico que yo les he dado a los seguidores de Bukele. Hasta Golondropithecus serotus, ese es el nombre científico que yo les he dado a los seguidores de Bukele. Golondropithecus serotus, ese es el nombre científico que yo me inventé para esas personas. Mira, podemos entender que en sí, yo repito, que las personas que apoyan funcionarios públicos de El Salvador, así a lo bestia, como lo hacen los seguidores de Bukele, no son dignas de respeto, no son dignas de respeto alguno, por mi parte. Estoy hablando por mi parte. Y ahí están los videos, la Sueci Calleja, esos diputados bestias, mulas, patas arriba que hay ahí. Solo se me viene a la mente la frase de Mahatma Gandhi que dice, si hay un idiota, bueno, yo le he cambiado idiota por pendejo, pero si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados. Eso es lo que ha pasado en El Salvador. Esa frase de Mahatma Gandhi le queda como anillo al dedo a los salvadores. No, señores, miren, atajo de mulas, retrasados mentales, que yo sé que van a estar aquí y yo sé que van a hablar de esto, porque están más pendientes de mi vida que de la progenitora que los trajo al mundo. Pasando a temas de seguridad, también El Salvador cierra sin homicidios el 1 de septiembre. La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 9 de agosto la prórroga número 17 del régimen de excepción para el que el gobierno continúe con el combate frontal a las pandillas. La Policía Nacional Civil informó que el 1 de septiembre finalizó con cero homicidios en todo el territorio salvadoreño. Finalizamos el viernes 1 de septiembre con cero homicidios en el país, reiteró la policía desde sus redes sociales. Este logro es atribuido al Plan Control Territorial puesto en marcha el 20 de junio del 2019 y al régimen de excepción que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. El mes pasado cerró con 20 días sin homicidios, de acuerdo con las estadísticas de la PNC, durante la gestión del presidente Nayib Bukele en total de días acumulados sin asesinatos es de 439, de los cuales solo en este año se han registrado 169 jornadas. Cabe mencionar que El Salvador es uno de los países que ha destacado por su notoria transformación respecto a la seguridad brindada a la población con estrategias implementadas por el gobierno actual, como es el régimen de excepción que llegó a potenciar las acciones del Plan Control Territorial. La gestión del presidente Nayib Bukele ha acumulado 439 días sin homicidios desde junio del 2019. Agosto cerró con 20 días sin asesinatos y en ese año el acumulado es de 169 días sin homicidios. Los datos policiales detallan que los días de agosto en lo que no hubo muertes violentas en todo el país, siendo estos el 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 31. Esos resultados fueron comentados por el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, quien expresó que finalizamos el mes de agosto con un total de 20 días con cero homicidios y seguimos. Previamente el funcionario comentó que cada día que cerramos sin homicidios refleja más una nueva normalidad de paz y tranquilidad para los salvadoreños. El ministro Villatoro dejó entrever que los gobiernos anteriores dejaron registros de impunidad del 97%, es decir, por cada 100.000 homicidios apenas en 3 casos se efectuaban capturas y el resto de los crímenes quedaban impunes. Pero esa situación cambió significativamente, pues los registros policiales indican que en abril del 2023 los niveles de impunidad se redujeron al 0%, es decir, que cada criminal fue rápidamente identificado, ubicado y capturado y llevado a los tribunales correspondientes para que paguen por sus crímenes. Recientemente un bandillero que se hacía pasar como pastor fue capturado. Los cuerpos de seguridad trabajan por llevar paz y tranquilidad a los salvadoreños, ya sean zonas rurales o urbanas. Mediante un patrullaje preventivo, elementos de la Fuerza Armada ubicaron a Julio César Herrera Flores, alias Pony, miembro del barrio 18 Sureños, Cancha Miranda en Locos 10 Sichones. El lecho se produjo en el caserío La Chorrera de Guayabo, Cantón San Nicolás Lempa, en Hilo Vasco de Cabañas. Según información preliminar, el pandillero se hacía pasar como pastor de una iglesia evangélica para evadir ser capturado por las autoridades. Los cuerpos de seguridad trabajan por llevar paz y tranquilidad a los salvadoreños, ya sean zonas rurales o urbanas. Esto se refleja en los resultados, como ayer viernes 1 de septiembre en que no se registraron homicidios en el país. Pasando a temas de noticias de El Salvador, el diputado de Arena queda sin fuero para enfrentar acusación fiscal. Deberá justificar ingresos en sus cuentas por más de un millón de dólares como parte del proceso ventilado en Cámara de Cojutepeque por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. Alberto Romero, diputado del Partido Arena en la Asamblea Legislativa, fue desaforado ayer luego de que en el Pleno consideró justas y causas para el funcionario, enfrente a la justicia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. Con 78 votos a favor, queda aprobado. En consecuencia, y con base a nuestro vecino los artículos 139 y 140 del reglamento interior de esta Asamblea Legislativa, se declara que hay nueva reformación de causas contra el diputado compenario de esta Asamblea Legislativa, Alberto Armando Romero Rodríguez. Se le suspende el ejercicio de sus funciones y se le dictan las vigencias a la Cámara Primera del Penal de la Primera Sección del Centro. Romero ha sido diputado desde el año 2016, año en que inició una larga trayectoria de viajes hasta 2022, totalizando 94 salidas al extranjero, por las cuales recibió 257.494.32 mil dólares en concepto de viáticos, según el informe contable que obtuvo la Comisión Especial de Antijuicio. Algunos de los países que visitó fueron España, Honduras, Colombia, China, Argentina, Tailandia, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Italia, México, Suecia, Canadá, Paraguay, República Dominicana y Panamá. Incluso visitó los Estados Unidos, con la justificación de que tendría encuentros con la diáspora para dialogar sobre la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero. Sin embargo, no votó a favor de emitir dicha normativa ni apoyo garantizar el derecho al voto de los con nacionales. Con este escenario, la Fiscalía General de la República acusa a Romero de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito, pues no ha podido justificar el ingreso de más de un millón a sus cuentas personales y de lavado de dinero y activos, ya que según informes fiscales, implementó mecanismo de evasión para que el dinero no pudiera ser rastreado. Las autoridades aseguran que Romero entregó grandes cantidades de dinero a su esposa, las cuales no tienen un origen lícito ni rastreable, pues su conyugue no tiene empleo ni negocio formal. Contrario a la defensa que hicieron en el pleno los colegas tricolores de Romero, aunque luego votaron a favor de quitarle la protección constitucional. El ex asesor de arena, Carlos Araujo, respaldó ayer la decisión de retirarle el fuero porque, a su criterio, hay suficientes indicios de ilegalidad que deben ser investigados para determinar su responsabilidad penal. La Comisión Especial de Antejuicio fue conformada la semana pasada a petición del fiscal general Rodolfo Delgado, quien solicitó retirarle el fuero constitucional a Romero para poderlo procesar penalmente. El proceso pasará la Cámara de lo Penal de la primera acepción del centro de Cojutepeque, en Cuscatlán, donde ya se condenó al diputado. Ahí se determinará la culpabilidad o inocencia del exjefe de bandada de arena. Además de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Romero fue capturado el 23 de agosto pasado por el delito de resistencia agresiva, por lo tanto también deberá enfrentar a la justicia por esta imputación. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones, dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.